muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer bypass code el bypass code tradicional ya que nos ha llegado un iphone 8 plus el cual está en ellos soportado a ellos 13 podemos hacer el jailbreak de manera completa y como pueden ver siempre lo que te recomiendo colocar una tarjeta sin con sea de nuestro operador y verificar que nos ponga aquí el nombre del operador esto nos indica y nos asegura que al final del proceso nuestro equipo va a quedar al 100% con señal con nuestro operador entonces en este caso vamos a utilizar lo que es rey un es vi pero también lo puedes hacer con la versión 11 parchada que está también para windows si cuentas con mac lo puedes hacer también con la versión de chery rg o la versión 092 recuerda suscribirte a este canal y activar lo que es la la campanita para que youtube te puede estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido como también muy importante únete al canal oficial de la plataforma de ver o pertín para que te enteres de todas las actualizaciones entonces aquí vamos a buscar el check rain rg yo lo tengo modificado aquí vamos a escribir aquí check rain rg me parece que ya ahí me va a abrir vamos a exacto aquí ya tenemos nuestro che rain abierto vamos a colocar si no sabes la versión de tu ios es simplemente debemos apagar nuestro dispositivo y encenderlo en modo diagnóstico vamos a hacerlo porque algunas personas tenemos ya un vídeo dedicado exclusivamente a ellos pero algunos llegan directamente aquí y no saben cómo ver su versión de ios y vamos a hacerlo de forma bien rápida con el equipo apagado totalmente esto funciona desde el 7 hasta el x de forma igual vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo presionado al mismo tiempo y vamos a insertar nuestro cable usb para que nuestro equipo se encienda sin soltar nuestros dos nuestras dos teclas de volumen hasta que nuestro equipo entre en modo diagnóstico una vez que este modo diagnóstico está en nuestro check rain va a detectarlo o también lo puedes hacer directamente en windows con el programa de team pro defender el cual puedes lo detecta para que pueda saber qué versión exacta tienes de ios y así saber qué proceso vas a utilizar como pueden ver aquí ya nos ha detectado nos dice que es un iphone 8 plus global estamos en ios 13 6 1 recuerda que en ellos 13 podemos hacerlo con normalidad o sea podemos hacer nuestro jailbreak sin ningún tipo de problemas entonces aquí vamos a seleccionar estar siguiente y ahora nuestro check rain está entrando en modo recovery nuestro iphone 8 plus el cual tenemos a ellos 13 para poder hacer el jailbreak y posteriormente hacer nuestro bypass bypass code recuerda que debes de probar primero que te ponga el nombre del operador y luego de que te funcione entonces aquí vamos a hacer el jailbreak de forma normal vamos a presionar volumen abajo y power por cuatro segundos vamos a iniciar y tenemos power y volumen abajo cuatro segundos soltamos power y mantenemos presionado volumen abajo hasta que nuestro equipo se ha detectado en modo dfu una vez se ha detectado va a iniciar con lo que es la inyección de la vulnerabilidad y posteriormente completar nuestro jailbreak ahí se está ejecutando como pueden ver simplemente ahora nos queda esperar que termine lo que es el boteo mientras te pido por favor suscríbete muchos de ustedes están viendo nuestros vídeos y aún no se ha suscrito si tú eres uno de ellos dale pausa al vídeo ahora mismo o déjalo corriendo y vete hasta aquí abajo donde dice suscribirse y por favor hazlo también activa las notificaciones para que youtube te puede estar avisando cada vez que tengamos un nuevo contenido como pueden ver aquí ya nuestro iphone 8 plus tiene jailbreak completo habíamos que nos dice aldón vamos a cerrar esto por aquí y vamos a reiniciar nuestra computadora en modo windows o en modo normal recuerda que esto también lo puedes hacer en mac os ya que los programas de developer team están disponibles en la gran mayoría tanto para windows como para mac os así también tenemos también algunos aplicativos que están disponibles solamente en mac por el momento y hay otros que solamente lo tenemos en windows así que ya estamos esperando que termine de reiniciar nuestra computadora para hacer el respaldo y posteriormente vamos a restaurar nuestro dispositivo y proceder con la activación muy importante como sabemos que aún no tenemos jailbreak en ios 15 debemos borrar nuestro dispositivo en el mismo a ellos oa la misma versión que tenemos actualmente para posteriormente poder activar nuestro dispositivo una nota muy importante y sabemos que los equipos que hacemos con dictin pro código esto podemos actualizar tranquilamente vía ota ya que nos conserva totalmente lo que es la activación original entonces aquí vamos a abrir y tim pro código la versión 4.4 tiene una opción muy buena en la cual podemos confirmar o verificar la compatibilidad de nuestro equipo antes de hacer hacer el proceso aquí como ven nuestro equipo está con jailbreak aplicado en la versión o sea completamente hecho nuestro jailbreak entonces aquí vamos a check esto va a ser una verificación o que aquí tenemos un error de aquí no está diciendo que nuestro equipo no tiene jailbreak vamos a verificar otra vez ok vamos a descomprimir nuestro dictin pro código parece que nuestro antivirus nos está molestando aquí vamos a desactivarlo descomprimimos otra vez nuestro programa y volvemos a intentarlo vamos a administrar configuración y desactivamos aquí nuestro antivirus vamos a borrar nuestro dictin pro y vamos a descomprimirlo nuevamente aquí lo tenemos ok vamos a ver si ya ahora nos deja hacer la operación que tenemos que queremos hacer ya que primero vieron que nos dio error y fue que el antivirus no nos estaba dejando trabajar y nos borró algunos archivos simplemente desactivamos nuestro antivirus y descomprimimos nuevamente nuestra herramienta como ven utilizando el botón de check nos dice que el dispositivo es compatible ahora vamos a proceder a registrar nuestro serial vamos a darle doble clic encima de lo que es nuestra serie para que se copia de manera automática ahora en este momento te vas a dirigir a tu plataforma de developer team si no cuentas con acceso en la descripción de este vídeo están mis números de contactos y con mucho gusto te ayudo a registrarte o cómo obtener acceso a nuestra cuenta muy importante también señores vamos a si necesitan también registro por unidad simplemente debes de registrarte uniente a los grupos de soporte los cuales están en la descripción de este vídeo aquí debajo muy importante también no se me puede pasar en el primer enlace que está en la descripción es para que te unas directamente al canal oficial de la plataforma de developers team para que puedas mantenerte al tanto de todo lo que va pasando aquí cuando estemos en la plataforma simplemente elegimos nuestra categoría que es bypass code pegamos nuestro serial elegimos de team pro que es el programa que vamos a utilizar y le damos a realizar registro una vez está completado en otro registro aquí le damos a respaldar que es la parte más importante luego de que tenemos el jailbreak debemos hacer el respaldo de nuestra activación para posteriormente activar nuestro equipo que nos dice que los archivos se guardaron con éxito nos pregunta si queremos borrar o le damos el no si queremos hacer alguna otra opción adicional en este caso yo voy a presionar que si le damos a terminar proceso esto me va a mandar mi equipo a pantalla de hello para posteriormente poder hacer nuestro jailbreak y finalmente hacer lo que es la activación ya luego que tengamos nuestro programa en hello podemos hacer jailbreak con cualquier versión de check rain puede ser la 12.4 la de us antes o cualquier otra que tengamos al alcance y esto nos va a quedar ya con nuestro equipo con jailbreak y lo vamos a poder activar sin ningún tipo de inconveniente aquí como podemos ver nuestro equipo se está borrando en algunos casos con ellos 13 me ha pasado que se queda atidado en como en un 5 o 10% más o menos aquí y no se termina de borrar o sea cuando está iniciando si te pasa esto simplemente debemos de apagar de forma forzosa esto pasa muchas veces en en ayos 13 y luego de que lo apaguemos de modo forzado ya y si se va a borrar completamente mientras esto pasa vamos a ir reiniciando nuestro sistema otra vez desde la computadora como sabemos que el reino es vi tarda bastante en subir vamos a ir aprovechando el tiempo en lo que el teléfono se va borrando vamos a iniciar desde nuestra memoria usb para poder aplicar lo que es el segundo jailbreak ya que después que tengamos nuestro equipo en pantalla de hello yo creo que ya ahí ha llegado nuestro equipo al punto en el que él se frena y no sigue avanzando entonces vamos a proceder a apagarlo de forma forzada para esto es un año un iphone 8 vamos a presionar volumen arriba volumen abajo y power presionado hasta que nuestro equipo se apague una vez que se apague que se nos ponga el logo de apple nuevamente vamos a soltar todas las teclas y vamos a dejar que el equipo suba con normalidad aquí vamos a ya aquí como vimos se apagó vamos a esperar ahora que él suba y ahora si debe subir en pantalla de hello para nosotros repetir o hacer nuevamente el jailbreak ya estando en pantalla de hello y posteriormente vamos a conectar una red wifi vamos a probar que nuestro equipo nos muestre lo que es la el bloqueo o bloqueo de activación y posteriormente vamos a activar utilizando dictin pro dictin pro código para poder activar nuestro equipo utilizando la activación que hicimos o el respaldo que hicimos de la activación hace unos segundos ahora simplemente vamos a esperar que nuestro equipo en esta ocasión si va a terminar de subir porque esto es un bug o un error comúnmente en el ios 13 si te pasa simplemente haces lo que te acabo de mostrar si es un iphone 7 es más fácil solamente debes presionar volumen abajo y power hasta que se apague si es un iphone 6s simplemente presionas home y power hasta que el equipo se apague y luego ya es esperar que termine de botear o de subir como vamos a ver en unos segundos nuestro equipo va a subir en pantalla de hello totalmente normal quiero aprovechar para pedirte si aún no lo has hecho si ya has visto alguno de nuestros vídeos o si eres de lo que ven continuamente en otros vídeos pero aún no te has suscrito te pido por favor que lo hagas ya que esto nos ayuda o nos motiva para traerte más vídeos así como este de forma más frecuente porque como te digo esto es algo que a ti no te cuesta nada lo haces en un segundo sin embargo para nosotros vale mucho ya que esto nos demuestra que nuestro contenido este interés para todos ustedes también quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma developer team el enlace está en la descripción de este vídeo únete y activa las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando tanto en el mundo del bypass jailbreak como algunas otras funciones que están disponibles para todos los usuarios de nuestra plataforma recuerda que si quieres obtener acceso en la descripción de este vídeo te estoy dejando lo que es mi número de teléfono este cuenta tanto con whatsapp o telegram para que puedas contactarte y allí me preguntas que necesitas si quieres registros por unidad o también si necesitas ya acceso completo a la plataforma de verlo persisting como pueden ver ya nuestro equipo está en pantalla de hello y ya nuestro ring usb también ha iniciado vamos ahora de manera normal iniciamos sale damos aquí siguiente esto es como quien dice una pequeña mini instalación de mac os y aquí arriba nos aparece un cintillo elegimos utilidades utilities y elegimos la terminal y por vía de comandos que ya vienen pregrabados en nuestro ring usb simplemente vamos ahora a llamar el check rain ahora podemos utilizar cualquier versión puede ser el check rain 12.4 aquí lo tenemos vamos a iniciar nuestro equipo en modo dfu en modo recovery perdón le damos estar le damos siguiente ahora el check rain va a poner nuestro equipo en modo recovery para poder iniciar el proceso de esto es exactamente lo que hicimos al principio simplemente que ahora ya nuestro equipo está en hello y ya tenemos hecho lo que es el respaldo de nuestra activación aquí vamos a darle a estar y presionamos volumen abajo y power juntos por cuatro segundos soltamos power y mantenemos presionado volumen abajo sin soltarlo hasta que nuestro equipo sea detectado en modo dfu aquí fue detectado soltamos ya todas las teclas y simplemente esperamos que se complete nuestro jailbreak este es un proceso bien rápido tardamos más porque tenemos que primero hacer el jailbreak reiniciar hacer el backup de nuestra activación borrar nuestro equipo en este caso utilizamos la misma herramienta para borrarlo pero si llegas a tener algún error y tu dispositivo no se borra podemos utilizar la herramienta de team pro de team pro defender la cual es totalmente gratis y libre para su uso aquí vemos que ya nuestro equipo se ha hecho el jailbreak completamente tenemos ya la leyenda aquí aldón ahora vamos a reiniciar nuestro dispositivo en forma normal para poder hacer lo que es la activación de nuestro equipo mientras vamos a ir conectando este dispositivo a una red wifi para poder activarlo entonces aquí vamos a conectarlo a la red que tenemos aquí para los clientes muy importante señores si no están conectados a wifi el programa te va a lanzar un error de que tenemos que estar conectados así que lo más importante es conectarnos a wifi y llegar hasta la pantalla de bloqueo de activación para que todo salga al 100% y nos quede con todos los servicios apple y notificaciones como podemos ver tenemos puesto una sim card y no tenemos aquí el nombre de nuestro operador simplemente nos puso la letra lt ahora ya como estamos conectados a nos muestra es el logo del wifi vamos a iniciar nuestra computadora para poder hacer nuestro bypass code recuerda que primero debemos de hacer el respaldo de la activación original que tenga nuestro dispositivo debemos probar con una tarjeta sim que nos muestre el nombre del operador ya luego que estemos en nuestro aplicativo elegimos la opción check compatibility para que el mismo programa nos diga si nuestro dispositivo es o no compatible con el proceso y luego que esté en otro dispositivo ya con activación respaldada y borrado en hello hacemos otra vez jailbreak para volver a activar nuestro dispositivo como pueden ver aquí nos dice bloqueo de activación y nos está pidiendo lo que es la cuenta de que lo que está vinculada con este equipo simplemente ahora abrimos nuestro aplicativo de equipo en pro código y le damos a bypass recuerda que debemos estar conectado o que aquí nos pasó otra vez lo mismo vamos a apagar otra vez en otro antivirus se acabó de encender automáticamente vamos aquí a aceptar estos errores y volvemos a desactivar nuestro antivirus y vamos a probar si ahora no nos da error si no entonces tendríamos que descomprimir nuevamente nuestro nuestro aplicativo de team pro bypass código ok se nos ha cerrado vamos a hacer lo mismo que hicimos vamos a borrar borramos otra aplicación y volvemos a descomprimir muy importante señores debemos de siempre verificar que nuestro antivirus esté desactivado para que no nos pase este tipo de errores pero también es bueno que me pasara porque si aún alguno de ustedes está viendo este vídeo y te sale de terror ya van a saber la forma exacta de cómo deben recurrir recurrir o resolver este error vamos a descomprimir otra vez nuestro nuestro aplicativo de team pro código vamos a abrirlo y vamos a activar nuestro dispositivo ya casi estamos terminando estamos en la parte final ya lo más difícil lo hicimos que era a ejecutar el jailbreak y hacer el respaldo y ahora simplemente nos queda hacer la activación recuerda muy importante debemos estar en la pantalla de bloqueo de activación y conectado a lo que es nuestra red wifi y se está ejecutando ahora si se está haciendo nuestra activación luego de desactivar el antivirus debemos de volver a ejecutar o sea borramos nuestro aplicativo y volvemos a descomprimirlo aquí como pueden ver nos dice felicidades el bypass ha terminado con éxito iphone 8 plus cdma fue activado gracias por usar developers team imac esto de cdma señores nos indica que es un equipo mate y muy importante hacerle la mención de que este método es compatible tanto para equipos gsm como mate ya que estamos utilizando la activación original como pueden ver aquí nos muestra el nombre del operador lo que nos indica que ya tenemos servicio al 100% este es este bypass código nos funciona al 100% ya que es una activación totalmente original funcionan todos los servicios apple ahí podemos escuchar que se está en curso una llamada de pruebas podemos apagar podemos encender tenemos acceso a city face tan todos los servicios apple están funcionando al 100% con este tipo de bypass incluso podemos actualizar siempre y cuando sea desde el mismo equipo a la versión de ios más reciente sin ningún temor a perder nuestro bypass lo único que no podemos hacer es restaurar ni borrar nuestro dispositivo de fábrica así que ya saben señores esta es una de las funciones que tenemos dentro de la plataforma de developer team y si quieres pertenecer a esta plataforma o a este o esta gran familia simplemente háblame en la descripción de este vídeo están mis números y con mucho gusto te voy a dar la información de cómo pertenecer o unirte a esta gran familia developer team recuerda que todos los servicios apple están funcionando al 100% con este bypass code así que te invito a que uses y hagas este tipo de procesos ya que este esto es lo mejor que tenemos ahora mismo ya que mantenemos la activación original que trae nuestro equipo por aquí te voy a dejar si aún no lo has hecho un el logo de nuestro canal para que te suscribas y actives la campanita y también de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido gracias por vernos somos fashion celular